Hasta la apartada isla de Yancahue llegó la alcaldesa de Gualaigüe, Cristina Espinosa, para hacer entrega de las llaves de su nuevo hogar a don Hugo Maldonado y la señora María Uribe, quienes llevaban esperando que se construyera su vivienda subsidiada por el Mimbu desde el año 2017 en el sector Los Baños de dicha isla. Y le quiero hacer entrega de su carpeta, aquí están todos los planos de su casa, don Hugo, su nueva casa. Para nosotros ha sido un orgullo de poder entregarle en estos momentos su casa. Yo asumí hace dos años, pero estas casas venían en el 2017 y cuando asumí mi cargo, lo único que yo le pedí a Dios es que me acompañe y fui hasta Santiago, allá a pedir que estas casas realmente quedaron sin ejecutar en el 2017 y ya se había perdido la esperanza, pero la esperanza es lo único que se pierde. Así que aquí estoy, don Hugo, entregándole especialmente la carpeta, las llaves que ya le entregamos y espero en Dios que le vaya súper bien, que tenga mucha suerte con su casa. Sé que en la isla es maravilloso que se puedan construir estas casas porque lo difícil que es llegar con todo lo que se necesita para construir una casa, especialmente con los materiales. Estoy muy agradecido porque después de ser tan difícil, como usted dice, por lo menos para llegar con los materiales acá, y tantos años que llevábamos ya casi casi como ella, perdía la esperanza. Sí, perdía casi la esperanza. Y estoy muy agradecido de la empresa, de todas las personas, que los maestros, que vinieron a trabajar con buena voluntad. Y nosotros, por lo menos, no sirve, ella se sienta bien igual, porque es de parte principal. Y a todas las personas, a la señora de Perme, señorita y todo, que se dan en qué es el trabajo, pues ellas tienen que poner de su parte porque voy a salir un proyecto. Exactamente. Entonces estoy agradecido de todas las personas que hicieron posible este proyecto de esta casa. La alcaldesa señaló que se llena el corazón de alegría ver que los habitantes de la comuna van cumpliendo el sueño de la casa propia. Dijo que seguirán trabajando con la oficina de la vivienda para apoyar a todos los habitantes que requieran de información y acompañamiento para lograr su casa propia. Muchas gracias.